Y bueno, la relación que se busca con el gobierno federal, como siempre se los he dicho, es el respeto y sobre todo la coordinación que merecen los ciudadanos para que siga avanzando Aguascalientes y pues felicitar mucho, porque esta es una democracia, se vive una democracia en México y por eso quiero felicitar a quien ganó, que va a ser una primer presidenta a nivel nacional que sé que va a llevar a buen puerto a México y que a todos nos conviene que lleve a buen puerto. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando para que Aguascalientes siga poniendo su granito de arena, para que Aguascalientes siga con el desarrollo y el país que todos queremos desde Aguascalientes. Agradecida yo también con la confianza y sobre todo los resultados también que se dieron. La verdad es que estoy contenta, contenta primero porque en Aguascalientes la gente respondió y también porque va a ser una mujer presidenta de la República.